¿Quién sale? 8x8 Si saca el beat a capella, porfa Empieza una si quieres, mano No te peguen, mano arriba, mano arriba ¿Qué trae uno? ¿Qué trae una? ¿Qué trae una? ¿Qué trae una? ¿Se la das? ¡Se la das! ¡Se la das! ¡Se los damos en 3, 2, 1! Bienvenidos a NZ en Halloween De que has venido a Aldair de Jar Jarvin Me acordaba que te jodían de eso por ahí Cuando rapeabas por los años 2000 Ha pasado ya demasiado tiempo Ni no ha cultivado nada de su talento Pasan los años con el mismo sufrimiento Y la nueva generación pone el paso al viento Pon el paso al viento, puto Yo no cultivo nada, pero igual recojo frutos No me equivoco ni me disputo Yo vine por el campeonato, yo no vine por ni un puto Y es que lo gano en grupo, hermano Entiendes como mi rapte de feca Yo rapeo a secas con la garganta chueca Porque hace tiempo tengo el alma hueca Yo sí soy de la nueva generación Cuando no había nada de esa nada algo surgió Y entre esa nada salí yo Y en esos tiempos a blanco por ahí no se le vio Claro, nunca lo he visto en Magdalena Ha venido disfrazado de entrenador de la selección chilena Ya, hermano, voy a dejarlo en el Sodoku Medio Goku, oye, Foku, viene pero de San Loco De verdad, de verdad Soy tu entrenador y no vas a clasificar Ni en el EZ y menos en el Mundial Es por eso que algo te voy a explicar Tú me vienes a joder ¿Es en serio, Cers? ¿De acaso aquí no te voy a conocer? Desde hace tiempo te he escuchado, joder Ha pasado demasiado tiempo y no te he visto crecer Ey, cierran la boca que eres payaso Aquí a ti nadie te hace caso De la selección chilena me habla este fracaso Yo traje un chupete suazo para estos tres cabrazos Discúlpame si te golpeé Fue sin mi intención, pero igual le pegué Esto es el nombre de mi fe Todo el mundo sabe que yo les gané Claro, dice que le pegaste, le pegaste al penal Pero oye, muchachos, en eso no es igual ¿Cómo que no voy a jugar en la final? Porque yo vine con Sergio Ramos No vine con Vidal Yo sí crecí, hermano, crecí con el tiempo De lo que sufro y aprendí de mis intentos No de estatura, fue entrando eventos No puedes ver el tamaño que tengo adentro Si vemos lo que tienes adentro Olvides, vemos que es un gordo en este movimiento Él creció por su talento O porque le crecieron el nombre por demasiado tiempo Vamos a mostrar y a decir la verdad Porque Sergio Ramos va a clasificar Él dice, claro, que va a ganar Pero sabemos que por dentro tiene mucha oscuridad Los tres demasiado atados Esta es su convicción Soltar un minuto de ataque en el patrón Eso es cuando eres batallador y no freestyler Porque en un minuto libre no aguantarían la presión Y así dicen ser los mejores Yo rapeo y levanto ovaciones Que son los mejores en las competiciones En el ego, en las nubes Y el nivel en mis talones Cambio El nivel en tus talones Porque tal vez el algo no recuerda Que está hablando de un hombre que inflaron De otra cosa Yo crecí con mi cuerpo contra las cuerdas Salí desde el fondo Surgí desde la mierda Quieren inflar este globo Y este globo se revienta Este gorro se revienta Dice que no llegamos ni a lo que es talones Es que este habla solo Porque este es talones ¿A qué vamos a hacer hermano? Jálate las líneas sin ser jalones Este blanco es medio blanco Como las libretas de Capone ¡Tiempo! Más a la derecha Focus, blanco Y Cers con Alda ir Jurados Veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vas a Focus!